¿Qué es la polémica del callejero? La polémica del callejero es una cosa absurda. Incluir a Josep Pla, que es uno de los grandes escritores españoles, en lengua española y en lengua catalana, forma parte de ese despropósito sectarista que tiene un sector, una parte de la izquierda, que no hace más que intentar ir hacia el pasado para esconder los propios errores actuales. Esto de la memoria no es memoria ni es historia, sino simplemente es una versión transversada de la historia desde una perspectiva absolutamente de izquierdas. Pla es una gloria de la lengua castellana y de la lengua catalana y merece tener una calle, por supuesto, no una, sino muchas calles en muchas ciudades y pueblos de España.